Hola queridos amigos, hoy os traigo el nuevo vídeo de números y esta vez vamos a aprender los números de 11 a 19. Espero que ya hayáis aprendido los números de 1 a 9 porque los números de 11 a 19 se forman gracias a los números de 1 a 9, añadiendoles la palabra Nátsich. Nátsich. Los números de 1 a 9 van a sufrir algunas pequeñas modificaciones, nada de muy grande, así que no os preocupéis, vamos a comenzar. ¿Cómo se forman los números de 11 a 19? Pues muy fácil, tomando el número de 1 a 9 y añadiendole la palabra Nátsich. ¿Cómo se diría el número 11, por ejemplo? ¿Cómo se dice 1? 1 en ruso es A-DIN. Ahora tenemos que añadirle la palabra Nátsich, entonces 11 será A-DIN 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 A-DIN. Fácil, ¿no? En esta palabra se escriben 2 N, pero solo escribiendo se nota la diferencia. Cuando lo pronunciáis, se pronuncia como una N, A-DIN 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 A-DIN. Sería la palabra dos, que es dwa, y la palabra názech. En la palabra doce tenemos que cambiar la letra A en la palabra dwa, la última letra, por la letra ye, para formar la palabra doce. Entonces, no será dwa názech, sino dví názech. Algunos de vosotros me van a preguntar, ¿por qué pronuncio dví názech y no dví názech? Se escribe ye. Tenéis que saber ya que cuando no cae el acento en la letra ye en ruso, la pronunciamos como i, dví názech, porque el acento cae en otra parte de la palabra, cae en la ná, ¿sí? Dví názech. Trece, ¿cómo se dice tres en ruso? Tri. Y añadiendole la palabra názech tenemos el resultado final, que es la palabra trece, trí názech. En la siguiente palabra, catorce, tenemos que quitarle la letra final a la palabra chitiri, que es cuatro en ruso. Y quitando la letra ye, tenemos chitir más názech. Chitir názech. Chitir názech. Chitir názech. En todas las siguientes palabras, es decir, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve, vamos a quitarles la última letra, que es el signo blando, y añadirles a todas la palabra názech. Ahora vamos a formar la palabra quince. Para eso, tenemos que tomar la palabra cinco, que es piatch, y añadirle la palabra názech. Quitándole el signo blando, la última letra de la palabra piatch, tenemos la palabra final, pitnázech. Pitnázech. Y aquí me gustaría mucho comentar otra cosita muy importante. No lo había mencionado antes en el vídeo del alfabeto, ni en algún otro vídeo, para no asustaros. Pero ahora ha llegado el momento, porque ya estáis bien preparados, y os cuento otra regla. La letra ya, cuando no le cae ningún acento, la tenemos que pronunciar como y. Entonces, en la palabra piatch, le caía el acento, entonces la pronunciamos como ya, ¿sí? Pero en la palabra quince, el acento cae en otra parte de la palabra, názech, ¿sí? Entonces, la tenemos que pronunciar como y ahora, y decir pitnázech, pitnázech. Dieciséis. ¿Cómo era seis en ruso? Y ahora, tenemos que añadirle la názech. Aquí hay otra cosa curiosa. La letra t no la pronunciamos, aunque la escribimos. ¿Por qué? Me vais a preguntar. Pues, porque hasta para los rusos sería muy difícil pronunciar todos esos consonantes que están en el mismo lugar, todos juntos. Sería como shistnázech, nos quebraríamos la lengua. Por eso decimos simplemente shistnázech. La letra t la escribimos, es importante, pero no la vamos a pronunciar para no quebrar nuestra lengua. Continuamos con el número diecisiete. ¿Cómo era siete en ruso? Siem. Siem. Y ahora, junto con la palabra názech, sería... Siemnázech. Siemnázech. No la pronuncio como siemnázech, sino... Siemnázech. La pronuncio como i, ¿sí? Siemnázech. Siemnázech. ¿Por qué no le cae el acento? Dieciocho. El ocho era... Vosim. Vosim. Y dieciocho será... Wasimnázech. Wasimnázech. No... Vosimnázech. Sino... Wasimnázech. La o la pronunció como a, ¿por qué no le cae el acento otra vez? Y por último, ¿cómo era nueve en ruso? Jevich. Jevich. Y diecinueve será... Djevitnázech. Djevitnázech. Son todos los números para esta clase. Y ahora vamos a practicar repitiendo después de mí. Voy a hablar muy... ¿Cuál era la palabra? La recuerdo en portugués. Djevagázech, pero no la recuerdo en español. Muy lento. Eso. Muy lento. Vamos a comentar. Adinázech. Adinázech. Dvinázech. Dvinázech. Trinázech. Trinázech. Chitirnázech. Chitirnázech. Pitnázech. 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 Ya está. Ahora viene la práctica. Espero que sepáis que practicarlo es muy importante. No basta ver el vídeo solo una vez, sino practicarlo varias veces. Cuando tengáis algún minutito libre o cuando hagáis alguna otra cosa que no os requiera mucha atención, podéis poner este vídeo de fondo y repetir palabra por palabra. Así vais memorizando mejor y vais a ver que dentro de muy poco tiempo no vais a tener ningún problema con los números de 1 a 19. Os deseo muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo, donde vamos a aprender los números de 20 a 100. ¡Paka!